Vamos a continuar y vamos a continuar con la noticia que nos habla que la fundación de Sánchez ligada a Tito Berni coordina un plan antidrogas de 15 millones con la narcodictadura de Venezuela. Ojo al dato. O sea, sí. Venezuela, una narcodictadura relacionada con el cártero 5 soles. El cártero 5 soles, que está investigado por la DEA en los Estados Unidos. Y coge la fundación de Sánchez y hace un plan de drogas con una narcodictadura, con los mismos que trafican con drogas. ¿Se lo pueden creer ustedes? ¿Tiene esto algún sentido? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien. Don José Antonio, esto es de aurora boreal, ¿no? O sea, que se esté dando 15 millones de euros a una narcodictadura para que haya un plan de drogas. Pero ojo, que en ese plan de drogas también están metidos otros países relacionados con el crimen organizado. En este caso, Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, si efectivamente fuese lo que tendría que ser, pues no estamos hablando de cantidades de dinero menores, sino de cantidades muy importantes. Si fuese un plan para evitar que la juventud de estos países cayera en manos de las drogas, pues, hombre, en fin, todo podría estar justificado. El único problema es que la Fundación Guidoamericana, que depende del gobierno directamente del gobierno de España, en la que están representados, pues, varios ministros, entre ellas nada menos que la vicepresidenta primera, la ministra de Justicia, Pilar Job, el ministro de Exteriores Alvarez, la famosa secretaria de Estado para la Igualdad, la famosa Rodríguez Pane, y otros muchos secretarios de Estado. Aparte, aparte, por cierto, del Tito Berni, ¿no? Y toda su estructura de miembros de la Guardia Civil, sobre todo el general que está más implicado en los casos del Tito Berni, ¿no? Bueno, claro, esa fundación está bajo sospecha porque mueve muchísimo dinero, mueve bastante dinero, no solamente de los fondos de España, no solamente fondos que hemos aportado todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos al Ministerio de Hacienda, sino que, además, son fondos de la Unión Europea. Entonces, lo que ya se ha visto ahí, por parte de la Unión Europea, porque está haciendo una investigación muy exhaustiva al respecto, y también la Fiscalía en España, diferentes instancias judiciales están haciendo una investigación, es que, ojo, vamos a ver si estos dineros, que, como digo, no son menores, son unas cantidades muy relevantes, se están utilizando como es debido, o, sin embargo, están sirviendo, pues, para canalizar, quién sabe, si determinado tipo de financiaciones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, claro, si esto fuese absolutamente limpio desde el punto de vista de que lo que vamos a hacer es un plan para evitar que la juventud en Venezuela caiga en manos de la droga, que, fíjese usted, en cualquier caso, esto nos da un poco la risa, porque, aunque sea mucho dinero para España, el problema de la droga en Venezuela no se solventa con el dinero de la Fundación Hispanoamericana, ¿no?, o Iberoamericana. Haría falta muchísimo más dinero para solventar ese problema. Todo lo importante es salir... Bueno, primero, haría falta acabar con el gobierno de allí, que está relacionado directamente con el narcotráfico. Con el narcotráfico, claro, con el narcotráfico, porque está siendo investigado por la DEA, está siendo investigado por Estados Unidos y por numerosos casos en los que parece que los grandes narcotraficantes aportan dinero directamente a las instancias oficiales pertinentes, que en este momento no tenemos claro cuáles son, pero que sí que hay muchas referencias por esa investigación que parte de los Estados Unidos sobre esa vinculación muy directa entre la narcodictadura del señor Maduro y, efectivamente, los narcotraficantes. Es como, por cierto, ocurre ahora también en el caso de Colombia desde que ha llegado al poder el señor Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!